Un americano que no sepa hablar español y vaya a una fiesta de cubano Tiene que estar loco Mami, el negro está rabioso, quiere ver contigo, yo quiero con mi papá Mami, el negro está rabioso, quiere ver contigo, yo quiero con mi papá Mami, el negro está rabioso, quiere ver contigo, yo quiero con mi papá Mami, el negro está rabioso, quiere ver contigo, yo quiero con mi papá Stop the drums, it's time to attack, and hit the people with a brand new track Come on, come on, cause the party's packed, the DJ's clen like a lumberjack Up and down, the party's jumping, people keep coming cause the bass is humpy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!